Hola, estimados niños de OANSA. Hola, jóvenes también. En esta lección del día de hoy vamos a compartir algo muy importante. Nuestro tema es lo mejor que podría pedir. Bueno, a veces estamos de cumpleaños, a veces estamos en Navidad y siempre queremos pedir algo especial. Yo me imagino que cada uno de ustedes tendrá algo especial que pedir. De hecho, yo tengo muchos sueños y muchas cosas que deseo tener. Y esta historia tiene que ver con un hombre que Dios lo vio y dijo, bueno, este hombre es muy bueno, es obediente, ha aprendido muy bien mi palabra y se merece un regalo. Vamos a pedirle, vamos a decirle qué es lo que él anhela, qué es lo que quiere tener. Y así fue. Este es el hombre muy conocido por algunos de ustedes que se llama Salomón. Salomón dice la Biblia que él obedecía mucho, incluso llegó a ser elegido por sus padres para ser rey. Sí, Salomón era hijo de David y David le aconsejó bastante y Salomón puso en práctica esos consejos. Se alegraba, disfrutaba, pero todo con sabiduría. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es cuando nosotros elegimos hacer lo correcto. En nuestra vida vamos a tener muchas cosas y lo bueno es que siempre elijamos hacer lo correcto. Un día Salomón estaba durmiendo y el señor le preguntó, Salomón, lo que tú me pidas te daré. ¿Qué es lo que quieres? Y Salomón le dio su petición. ¿Y saben cuál era? Sabiduría. Pudiendo pedir cualquier otra cosa, pudiendo pedir, porque era un joven, pudiendo pedir un smartphone, un iPhone, un Nintendo X, un Xbox, pudiendo pedir un viaje, pudiendo pedir una casa, una piscina y tantas cosas que ustedes pueden querer. Él pidió ser sabio. Quiero más sabiduría, le dice. Y saben que Dios se la dio porque Dios cumple lo que nos dice a nosotros. Si leemos la Biblia, vamos a ver que hay muchas promesas y él cada una de ellas las cumple para nosotros, para sus hijos. Salomón hizo grandes cosas porque Dios, además de sabiduría, le dio riquezas, le dio bendiciones, le dio tantas cosas a él. Yo te invito a que analices qué cosas estás haciendo que le agradan a Dios. Dios, piensa. Y piensa qué cosas estás haciendo que no agradan a Dios. Aprovecha tu tiempo y haz como hizo Salomón. Incluso Salomón era rey. Salomón llegó a bendecir al pueblo, a la ciudad, al país de donde él era rey. Además de eso, Dios le dio sabiduría hasta para ser poeta y una poesía de consejos. Y una de ellas está en el libro de Eclesiastes. Puedes leerla por acá. Ahora quiero dejarte algunos líderes que quieren compartir con ustedes algunos consejos para aprovechar bien el tiempo. Hola niños, hoy hablaremos acerca de las ventajas y desventajas del uso de los celulares. En las ventajas tenemos que el celular es una parte fundamental en el mundo para lo que es la comunicación. Ya no sirve comunicarnos con nuestros padres o hablar con algún familiar, con el abuelo, el tío, la hermana, el hermano, lo que sea. Y dentro de las desventajas, son muchas las desventajas, pero una de las desventajas es de que nos aleja de nuestras familias cuando nos enfocamos solo en el celular. Y eso nos quita tiempo con nuestros padres, con nuestras madres o incluso con nuestros amigos. Hola niños, soy su líder David y hoy les vengo a hablar acerca de los deportes. ¿Ustedes saben para qué sirven los deportes? Está más que claro que practicar ejercicio nos ayuda a tener una buena salud. Ustedes saben cuáles son las ventajas de hacer deporte. Mejora la forma y resistencia física. Ayuda a mantener el peso corporal. Aumento de tono y fuerza muscular. Ustedes saben cuáles son las desventajas por no hacer deporte. Por no hacer deporte tenemos riesgo de sufrir enfermedades y envejecimiento. Chao. Me alegra chicos que nos hayan acompañado en este día. Dios les bendiga. Y sigamos aprendiendo cada día. En esta ocasión estamos aprendiendo y siempre lo hacemos y estamos celebrando. Porque estamos celebrando un año más de la traducción de la Biblia al castellano. Que es el idioma que nosotros hablamos. Nos vemos pronto. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver chicos. Cantemos todos juntos. Con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La Biblia es el libro de mi Dios. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? La Biblia es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino.